¿Qué pasa, abuela? Necesito hablar contigo. Yo voy a resolver algunas cosas abajo. Así podrán hablar. ¿Está bien? Está bien. Ay, abuelita. ¿Qué estás haciendo, querida? ¿Qué estabas haciendo con él aquí en tu pieza? Podría haber entrado tu suegra en la habitación. Abuela, por favor, ¿qué estás hablando? Solo es mi amigo. Espero que él piense lo mismo. Ay, abuela, ¿cómo puedes pensar algo así? Y mire lo que está pasando. Por supuesto que él también piensa lo mismo. Él sabe muy bien que amo infinitamente a Mehmet. Ni Mehmet pensaría algo así. ¿Cómo puedes decir algo así, abuela? Ay, cariño. Tú crees que todos son buenos inocentes como tú. Pero no puedes imaginar lo que ellos pensarían. No olvides lo que te digo. Ay, abuela. Ay, querida.